Cuando pienso en tu boca Siento en mi boca dulce calor Como si fuera un sueño Se va encendiendo en mi la pasión Al ritmo lento y lento Con un bolero llega el amor Oye de madrugada Como te llaman mi corazón Ven Que no puedo sufrir más Ven Que no sé vivir sin ti Ven Que me falta tu calor Que tengo ganas de ti Que me muero sin tu amor Que desespero Que desespero amor Que arde mi corazón Que desespero amor Que desespero Dame cariño lento Dime cosita con emoción Acércate despacio Pon en mi labio tu corazón Ven Que no puedo sufrir más Ven Ven Que no sé vivir sin ti Que no sé vivir sin ti Ven Que no sé vivir sin ti Que me falta tu calor Que tengo ganas de ti Que me muero sin tu amor Que desespero amor Que desespero amor Que desespero amor Que arde mi corazón Como un lucero Como un lucero Y yo tan solo Y tú tan lejos Y tú tan lejos Que desespero amor Que desespero amor Que desespero Que desespero amor Que desespero amor Que desespero Que desespero Que desespero amor Que desespero amor Que desespero amor Gracias por ver el video